Un poco de Ragnar Music con hip hop Sin olvidar De la casa De la depresión Reggae music como la de corazón Si este es el ácido de mi rapa Reggae music, libertad de expresión Trazca la canción, trazca la despidección Reggae music como la de corazón Si este es el ácido de mi rapa Este es su sentimiento, vean nomás, como todos los demás, contívate, yo te quiero descansar, al cual es mostrar humildad frente a toda esta ciudad, hoy las palabras son como la semilla, los puntos de la siembra se apagan, canta, no brilla, viva, si vos te ganas, viste, este es el motivo que a ti no vas a competir, vengas a rapear, yo fui la ganadora, tú fuiste que perdiste, mal te sentiste, te cariste, te queraste preferiste, y retírate para que, si seguimos siendo fiel a lo que hacemos a nuestro arte, y retírate para que, si seguimos siendo fiel a lo que hacemos a nuestra gente. ¡Como, como, como! Avanzando, caminando, prelumbro para la esquina, la esquina motiva, lírica, retupa, 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 para rumbo, salumbra, bajo de la sombra, de nuestra playa, eso que estamos aquí contante, está teniendo fiel a la familia un día, contra el tremendo cultivando a tu mamá poesía, que no caiga la música en tu vida enseguida, depende mantenerla viva siempre y cada día, bailamos sobre una melodía, haciendo rap al mar y en una sola travesía, cantando porquería, cultura lirical, más que una travesía. Bienvenido a la cultura, donde se comparte el ritmo, en un puñado, tres segundos, todo el piño, son hermanos, liberate con casa, hermano, sin esfuerzo alguno, a los que te lo escribiendo, el estrés es diminuto, te quiste mil maneras de arrancar de esta rutina, y yo busco la más sencilla y la que escribo, de mi vida que te muestro en un pedazo de esta pinta, donde escapo en un momento y lo devuelvo, que son contantes las historias que han sido puras opciones, que realistas que rameo, con mi estado de ánimo, vivo y muero por él, hace como religión, y sabe que cada tema ha invertido bien mi tiempo. En la libertad de presión, hace cada canción, trata de inspiración, reggae music, como la de corazón, en el latino de mi rapa, pa pa pa, en el latino de mi rapa, 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 pa pa pa, ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver con el último tema para la gente que le gusta. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!